No, hay que ver, ahí tiene que hacerle duro ve, aleja su voz, vaya respire pues, hágalo llorar, sí, hágalo llorar venado, él así nos dice, él no llora, él no llora, él no llora, si comienza a pedir agua es porque quiere llorar, si no, no, ay venado que cruel, venado, dele duro venado, que te ponga la mano para morder algo no la otra viejo tranquilo el dolor se disfruta pero se siente donde tener dolor muscular y hoy en la mañana amanecí mejor del dolor de la pierna una gran chivola con camote esa chivola es la que se la deshace ese ya estuvo ya no es que peludo ay ahí se siente rico ay ahí ahí ve por qué se va bajando como hombre aguántese como mujer digo como hombre vaya jajaja ya estuvo no todavía no no es sorpresa este es un pedazo de ese baile así prende los dedos para sentir el relax vuelva a lecer a yo te un poquito venado yo no sé si de veras esto me estamos viendo todos los demás no sé quién lo dijo ya se estresó otra vez a la naya ya se estresó otra broma todas las estres le pasaron otra vez ¿otras 20 dólares? a ver toda la estres le pasó otra vez alguien lo dijo por ahí venado y tiene razón usted lo hace bien rico no es verdad que dolor muscular el que yo tengo de ahorita ya va puede ser dolor cerebral hoy si ya estuvo como nuevo papá como nuevo chica listo ya gracias venadito quien sigue? cuente Tico dale no Tico no llora la pata de la vez pasada ah ya veniste una vez pues ya vino ya una vez ah ya creí que ibas a ser nuevo Tico pero no que te agarre la besi 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 hermanito ay no dale dale las paredes se apoyan besi las paredes se apoyan en todo las paredes se apoyan en todo se apoyan en todo fallate te agarre los Tico pero si ha ayudado es que yo me hace donde agarrarlo mira solo esta aparca todo mí nono creo que da risa que hermoso si se ve lindo afrojèle va a salir la chica para que duele otra masaje No, Tico no va a llorar. Me parece que yo estaba haciendo Tico. No, 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 no. No, 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 no Lulo pronostica todo lo que dice Lulo se le hace realidad a Lulo Lulo le dijo a la chicle que va a terminar cayendo con ese hermano y cabal mira yo no le rompí el corazón yo no le rompí el corazón no le rompí cuando le dijo que soy Alejandro de Guatemala porque tiene billullo pero no le dije mira el regalo tirado en la bolsa porque una cosa hubiera sido de que yo hubiera rompido el corazón roto de que yo hubiera tenido una relación con él y un día siguiente le dijo no quiero nada con copas simplemente de un principio le fui sincera yo a él no porque todavía tenía que decirle si para no romper el corazón pero todavía no le ha dicho nada yo recuerdo que cuando la pusieron a elegir entre el tico y el doctor elegió al tico vos lo elegiste allá cuando andabas al principio que bien que me mandaba guineo y mandarina no hay pan bien yo creo que si javi mira que ella tiene ya sus masajitos privados chica ya escuchenme algo le voy a decir algo yo si de verdad tuviera una confianza con el venado hasta las nalgas le dijera que me sobra porque me duele hasta las nalgas no es cierto ah 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 vos fuiste el que dice que tenía las nalgas ah 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 no de verdad nada venado no tenemos confianza pero me lo tenemos manca y el le dice que el le da la confianza que usted quiere jajaja me faltan las muñecas de las manos los brazos y las nalgas el cuello el cuello el cuello ya me lo tomo ah ok Henry si vos puedes este video jajaja no porque no puedes tomarlo tiene que estudiar no no pero yo pensé que te iba a doler que bonito ver la silla a ver que bonita ella no porque yo pensé que iba a hacer así como el trabajo abrazalo no tampoco no es que si duele pero se aguanta se aguanta es como riza le da como rizo no pero chivonas negras no pero chivonas si tenia en esto si tenia ah y el a veces sabe la pelota no no mangon sabe marlon es canto miren quien no lo sigo porque como ellos viven juntos ah ok ok pero si marlon pasa en la otra en la otra estacion si este duerme con ustedes donde duerme chichi si pero vos lo dejas bien cansado sale de tu cuarto y llega ya dejen de pelear pues ya y por vos mira y por vos que coliciado y el ayer con todo con mario en el cine hoy cuando mario estaba dormido y el creo que medio le da sueño y se recostó así en el hombro de mario y le dice si mario le dijo si te dormiste voy a tampar un beso le dijo y quien empezó con eso ella y 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